Les saluda la doctora Mabel Correa Mora, médico general de Global Med. Queremos compartir con cada uno de los colaboradores a los cuales les brindamos nuestros servicios médicos esta pequeña microcápsula con la importancia de la vacunación contra la influencia en el periodo 2022. Recordamos que el virus de la gripe es sumamente transmisible, entonces de aquí la importancia de que cada uno de nosotros esté vacunado y también vacunar a toda aquella población de riesgo. Esa población de riesgo mencionamos que son los adultos mayores, las personas con algún antecedente de hipertensión, diabetes, enfermedades renales y por supuesto cubrir a nuestros niños. Nosotros como parte de nuestra responsabilidad también les comentamos que contamos con la vacuna de la influencia a un precio especial. Y muchos se preguntarán cuál es el esquema de vacunación. El recomendado por la Organización Mundial de la Salud nos da a conocer que es un esquema de una dosis para los adultos. Y esta dosis también puede ser recomendada para los niños mayores de 6 meses. ¿Qué pasa con aquellos niños que son menores de 9 años y que en su defecto no han tenido algún tipo de vacunación? Pues bueno, para ellos también se recomienda la vacunación, pero también tenemos que hacer un refuerzo principalmente posterior a las cuatro semanas de haberse aplicado la primera vacuna. Entonces esto es un dato sumamente importante para que cada uno de nosotros nos protejamos y también protejamos a nuestros familiares. La infección como tal del virus es sumamente transmisible. Entonces nos puede tener ciertas secuencias y secuelas que son diferentes a un resfriado común. Cuando nosotros nos vacunamos, nuestro sistema inmunológico crea un mecanismo de defensa que son llamados los anticuerpos. Entonces estos son los ideales para nosotros poder levantar defensas y poder protegerlos si estamos expuestos frente a un virus. Muchos se preguntarán que una vez que nosotros nos aplicamos la vacuna, desarrollamos la gripe. Y esto no es cierto. Probablemente posterior a que nosotros nos aplicamos la vacuna, si nos exponemos en este momento a algún virus de la influenza, entonces pues nosotros ahí vamos a desarrollar síntomas. Lo ideal es que una vez que nosotros estemos vacunados y somos expuestos al virus de la influenza, estos síntomas sean de menor consideración. Como todo fármaco y medicamento, siempre va a tener efectos secundarios y dentro de eso citamos lo que es la parte del dolor en el brazo, donde se nos va a colocar la vacuna. Pueden haber trastornos gastrointestinales, tipo diarrea, insomnio, pérdida del apetito, puede haber fiebre. Sin embargo, siempre es importante destacar que es importante la parte de la vacunación versus lo que son los riesgos. Entonces, de parte del equipo de GlobalMed, compartimos esta microcápsula, somos su servicio médico. Muchísimas gracias.